La familia de Agustín de Gran Hermano a Nazarena Vélez por acusarlo de degenerado. Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que... Las polémicas no paran de aparecer entre los participantes del famoso ciclo. De hecho... En las últimas horas, Agustín lanzó varios comentarios que armó un escándalo. El joven habló de Julieta y lo que siente por ella, pero lanzó varios comentarios desagradables. Fue entonces Nazarena Vélez se mostró furiosa con el hermanito, pero un tenso momento se vivió en LAM cuando una prima de Agustín se comunicó con el ciclo. Fue Andrea Taboada quien leyó en vivo los mensajes que Mili le envió. Acá me está escribiendo milagros y me dice che Nazarena. Llamarlo a un pibe degenerado en la televisión abierta, me parece que no va. La salud mental es todo y el bullshink que le hicieron en la casa. Fue entonces que Nazarena Vélez reveló que su pensamiento no cambia tras los fuertes dichos que lanzó la prima de Agustín. Y es que, cabe recordar que el participante de Gran Hermano lanzó un repudiable comentario sobre el aliexpósito. Cabe recordar que hace algunos días, María Laura habló de las pésimas actitudes de Agustín. Hay conversaciones y cosas que yo creo que no se ven. Punto. No creo que estén 24 horas. Pero hay cosas que determinan lo que uno habla de él. Se masturbaba a la noche delante de los chicos, por ejemplo. Fue Julieta quien contó que se siente muy incómoda con Agustín ya que lo mira mucho, me mira muy mucho. Posta, voy a empezar a hacer algo, bolú. Hace unos días lo noto. Me mira muy de cerca y no sé qué hacer. ¿Qué mira? ¿Qué le pasa?